Queridos amigos, en el vídeo de hoy vamos con 10 gangas nuevas para tu equipo Ya sabéis que en la descripción tenéis la web de U7Buy Donde podéis comprar monedas de FUT23 Y también venderlas para sacar un dinerillo extra Y ahora con el código ABU tenéis un 6% de descuento Así que lo dejo todo en la descripción También tiene en la descripción la web de FIFAJASPO Donde tiene sobres con jugador asegurado de cada uno de los eventos Y por supuesto también el de TOTI asegurado, ahí lo veis Y además con el código ABU tenéis puntos extra, un 20% Así que lo tienes todo en la descripción, pásate También os voy a dejar en la descripción la web de camisetasFUTBOL.cn La mejor web para comprar camisetas de tu equipo favorito Y además ahora con el código ABU23 os he conseguido un 15% de descuento ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el que vamos a analizar 10 jugadores comprendidos Entre las 100.000 y las 300.000 monedas que pueden mejorar tu plantilla Hasta ahora teníamos de rango las 200.000 monedas como tope Pero ya estamos prácticamente en marzo casi, a mediados de febrero Hay que subir un poquito el nivel de monedas Porque si no ya os recomiendo jugadores bastante más tirando a barato que a meta Poco más que añadir, si queréis que siga trayendo este tipo de vídeos Ayuda muchísimo que pegáis un like aquí Y que os suscribáis si sois nuevos Porque es totalmente gratis Y además dejáis un comentario ya maravilloso Empezamos con los jugadores que os recomiendo Y que son SBC En primer lugar os recomiendo sin ningún tipo de duda La carta Future Star de Turán Si os entra y necesitabais un centrocampista Que abarque muchísimo campo Lo tenéis que hacer sí o sí Vale 174.000 monedas que podéis dejar en unas 170.000 monedas Y es muy parecido a la carta Prime de Vieira Estamos hablando de que Vieira solo es mejor en defensa y en físico Que esta carta a la que si le dais Ancla se va a quedar más o menos con los mismos números Teniendo mejor ritmo, mejor tiro, mejor pase y mejor regate Tiene 3 y 3, metro 92 Alto, alto, muy muy parecido Muy muy parecido a Vieira Mañana haré un short destacando también a este jugador por supuesto Porque merece la pena Y ya estáis viendo los números Tiene buen posicionamiento en ataque, buena velocidad Muy buen pase, no se mueve nada mal Además defensivo y físicamente va muy bien Con 90 de fuerza y metro 92 de altura Además del precio que es una pasada 170.000 monedas me parecen un regalo La verdad, lo que cuesta es muy poquito y lo podéis sacar por 100 El otro jugador que tenéis aquí es Xavi Alonso Jugadores icono Toti Y me parece también una carta muy muy top Al que si le dais sombra Se queda con unos números espectaculares Con 88 de ritmo y 94 de defensa Si no me equivoco Tenéis un centrocampista para Digamos utilizarlo como más defensivo Con 4 de skill, 4 de pierna mala Alto en ataque, alto en defensa Que le pega bien a la falta Que saca bien los corners Que tiene una salida de balón exquisita Que además no se mueve nada mal Defensivamente es muy bueno 87 y físicamente con ese 84 de fuerza Y resistencia 88 Nada mal Además la sombra le da muy buen ritmo Y para tener alto, alto 4 y 4 Los números que tiene Y como se desempeña in game Me parece una carta muy muy aprovechable Está en torno a las 400 y pico mil monedas Si lo podéis sacar como digo Por unas 300 Merece muchísimo la pena Pasamos ya a jugadores del mercado de transferibles Y esta carta muy pronto seguramente La veréis también En 10 jugadores meta muy barato En cuanto baje de las 100.000 monedas Porque me parece una cartaza Para el precio que tiene Y el rendimiento que da Estamos hablando como ya sabéis Como estáis viendo De la carta de Bowler Base Una carta que yo he utilizado Muchísimos partidos Estamos hablando de 500 partidos Que es cierto que No tiene skill Solamente tiene 3 Pero con esas 4 de pierna mala Es una locura Los goles que mete este tipo Además es muy rápido Y tiene un tiro apoteósico Si le dais cazador Yo incluso lo tenía con motor Para que le subiera también un poquito la agilidad Pero ya con motor Que le sube un poco el ritmo Un poco la agilidad Y también le sube el pase Va muy muy bien Si os da un poco la agilidad igual Y caray un tío que vaya más rápido Al espacio Con cazador también os va a funcionar muy bien Es rápido Va bien de cabeza Tiene buen salto Resiste todo el partido A mí me parece una cartaza Y para equipos Que tengáis ahí Con un delantero Que bueno Se mueva bien y tal Puede ir muy muy bien Y sobre todo es que es súper barato Ya os digo Muy pronto tendréis la serie De 10 jugadores Pues muy baratos Por menos de 100k Porque me parece Uno de los mejores delanteros Calidad precio ahora mismo Al menos En pocas monedas Seguimos con jugadores De la punta de ataque Y en este caso tenemos La carta bonita Preciosa De Enquetia Future Star Del Arsenal Una carta que vale 160.000 monedas Que tiene alguna carencia Pero que a rasgos generales Me parece una carta muy interesante La primera de ellas La carencia me refiero La 3 de pierna mala Si tuviese 4 y 4 Pues posiblemente Costaría 100.000 monedas más Simplemente Por eso Luego nos encontramos Un jugador que puede jugar Tanto de delantero Como en banda izquierda Cosa que se agradece bastante Porque es un jugador Que tiene velocidad Para ello Aunque no lo recomiendo Meterlo mucho en banda A no ser que sea Por temas de química Para luego ponerlo delantero Porque ya estáis viendo Que centros tiene poquito Así que yo lo recomiendo En ataque Estáis viendo como Es un jugador Super explosivo 98 de aceleración Que tiene muy buen Posicionamiento en ataque 94 Finalización de 93 Potencia de tiro de 89 Además es una carta Que se mueve Muy 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 bien Yo le daría Rematadoro Para que le ponga el tiro Prácticamente a 99 Y le suba el regate Porque la escribida La tiene bien Pero el control de balón Y el regate Le hace falta un poquito De ayuda Y luego tenemos una carta De 99 de remat de cabeza 99 de salto 95 de resistencia 81 de fuerza Es cierto Que si costase 250.000 monedas Y fuese tal cual es No la recomendaría Porque me parecería Que tiene algunos Defectillos Pero teniendo en cuenta El rendimiento que da Los números que tiene En los atributos más importantes Y que solamente vale Estas monedas Me parece también Una opción muy recomendable Y si la carta De Enquetia era bonita Posiblemente Estemos ante la carta Más preciosa Que haya ahora mismo En Ultimate Team La carta de Rodrigo Fenómeno de la Copa Mundial Está preciosa Pero ¿Por qué? Porque además de que La carta es muy bonita Combina perfectamente Con los colores De la camiseta de Brasil Y encima La imagen dinámica Es una pasada Señalando el escudo de Brasil Y me gusta muchísimo Que me gusta todavía más Lo bueno que es Este Rodrigo In Game Es una auténtica Barbaridad Una locura 4 y 4 Y 94 El ritmo Que ya os digo yo Que se convierte en 99 100% Porque anda una barbaridad Cada vez que lo coges por banda Se va por velocidad Siempre 100% de las veces Y luego tenemos una carta Que se mueve muy muy bien Que tiene muy buen tiro Que además tiene resistencia Para subir y bajar Todo el partido de la banda Y que en definitiva Da un rendimiento brutal In Game Para jugar por la derecha Me encanta esta carta de Rodrigo Está rondando la traición De la misma moneda Pero merece la pena cada moneda Vamos ahora con un jugador Para los amantes Para los amantes Del juego creativo En centro del campo Por ejemplo Tienes un centro del campo De dos medios centros Uno de ellos El Chavionso que te he recomendado antes O el Turán que te he recomendado antes Y el otro Este Tiago Romperregla Una carta que vale 200.000 monedas Y que me parece Muy 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 interesante Si te gustan los centrocampistas O tener al menudo a ellos Con 5 de filigrana Si te gustan las kills Te las vas a pasar genial Con este Tiago Que tiene 5 de kills 3 de pierna mala Al que yo le daría sombra Para que le suba el ritmo Por encima de 90 Y la defensa se la deje Rondando los 80 y poco Porque Gracias a eso Mejora bastante En el 1 contra 1 Defensivamente Ya digo Siempre para poner al lado De un centrocampista Más defensivo Pero tendríamos una carta Que se mueve bastante bien Aunque la agilidad sea Bajita Dentro de lo que cabe Y el control de balón Y los regates también Me parece que La carta se mueve muy muy bien Porque el Body Type Posiblemente La ayude Tiene buena potencia de tiro Buen tiro lejano Además también Bueno No es nada malo Para sacar los corners Porque tiene buen pase largo Buen efecto Estamos hablando de un jugador Que tiene mucha creatividad En ataque Y que me parece Súper súper divertido Para bueno Tener un medio centro Como digo Con 5 de skill No es caro La verdad 200.000 monedas Es una carta ya que salió Hace bastante tiempo Pero a mí me ha gustado mucho No la he traído nunca Y aprovecho la oportunidad Para dejarla por ahí Seguimos con centrocampista En este caso Con uno de los más completos Que hay actualmente De los centrocampistas baratos La carta héroe de Marchisio Base Una carta que vale Unas 270.000 monedas Yo tengo la del Mundial Y a una pasada Pero esta también funciona Muy 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 bien Con el estilo de química Adecuado En este caso sombra No es caro Para el rendimiento que da Esta carta Aunque parezca antigua Sigue funcionando Muy muy bien 4 y 4 Alto alto Con sombra Se queda con 90 de ritmo Y 90 de defensa prácticamente Es un jugador Que tiene muy buen trato de balón Que no se mueve nada mal Para la agilidad que tiene Sinceramente Que defensivamente Con sombra Me parece súper pesado Y que además En área Tiene buen golpeo de balón Buena llegada Y os va a ayudar también Bastante en ataques Por lo tanto Me parece un centrocampista Muy muy llamativo Y que rinde Muchísimo Un box to box De los que ponemos siempre Como ejemplo Así que Marquisio Base También súper recomendable Seguimos con la carta De Davy Alfonso Davy En este caso La de historia De la copa mundial Una carta que puede jugar De lateral izquierdo De MI De EI O de carrilero izquierdo Yo la voy a recomendar En este caso De carrilero O de lateral Vale No lo pondría de extremo Porque bueno Creo que tiene algunas carencias Para jugar de extremo Como por ejemplo La de finalización Que no es muy muy buena Pero también podéis jugar ahí Si lo utilizáis Para correr por banda Lo podéis utilizar Para lo que queráis Me parece una carta Super versátil Porque lo podéis poner Tanto de extremo Como de carrilero Para jugar Con una formación De atrás centrales Dos carrileros Que suban y bajen Que en ataque Sea prácticamente extremo Y que en defensa Te hagan una línea de 5 Y luego también Lo podéis utilizar De lateral perfectamente En este caso El estilo de Kemi Que os recomiendo Es el que tiene esta carta Centinela Porque lo que le tiene que subir Que es defensa Y físico Es lo más interesante Que tiene para subir De esta carta También tenéis la de Toti Vale La de Toti honorífico Que en este caso Es un poco más cara Vale 300 y pocas mil monedas Esta ya habéis visto Que la tenéis En unas 280 Es cierto que tiene Un poco más de defensa Y un poco más de físico Pero tiene 10 puntos menos de tiro Por lo tanto Me parece esta más interesante Ya que dándole centinela Se queda más o menos igual Pero esta tiene Bastante más tiro Así que me parece Una cartaza también Para utilizarla Por toda la banda izquierda Os voy a enseñar ahora Para mí Uno de los mejores Delanteros de icono Si eres fan De los delanteros icono Si eres el típico jugador Que le gusta Pues eso Tener delanteros Que han marcado una época En el fútbol Porque tienes ya una edad Por lo que sea Porque te gusta tener Una carta de icono Mil historias Te tengo que recomendar esta Porque a mí me parece Una carta súper súper interesante Estoy hablando Como ves también en pantalla De la carta de Raúl González Blanco Prime ¿Vale? La carta que está En 300.000 monedas Y a la que tenéis que usar Sí o sí Con cazador Porque cazador Le va a dar El ritmo necesario Para jugar en punte Que no se note Le va a poner el tiro En prácticamente 99 Y además es una carta Que de por sí Tiene una habilidad Un control de balón Y un regate Que unido a su body type Hacen que se mueva Bastante bastante bien Además una carta Que va muy bien de cabeza Una carta Que tiene resistencia suficiente Para durar todo el partido Y que no va más de fuerza Aunque en algunas ocasiones Posiblemente se la quiten por cuerpo Sobre todo central Es muy corpulenta Porque tiene solamente 77 Pero yo os recomiendo Que le dais cazador Antes que al con Porque la fuerza que le sube No la notáis Y sin embargo El ritmo de cazador Sí Y tenéis un delantero Que se mueve muy bien Que tiene muchísimo gol Con los piernas Y con la cabeza Y que además Tiene esas 4 y 4 Si necesitáis un delantero icono Y os gusta Que se mueva bien Raúl González Blanco Prime A mí me encanta Cada vez que lo pruebo Vamos con la penúltima carta Y en este caso Os traigo la carta de Quid Todas las que veis Que pasan De las 300.000 monedas Dependiendo del momento Las podáis pillar Por debajo de 300 Tranquilamente De hecho Si las he traído aquí Es porque estaban En 300 o menos Y han subido un poco También estoy grabando esto Una hora Que hay menos mercado Y por lo tanto Es normal que hayan subido un poco Y como digo Tenéis la carta de Quid De la Premier League Una carta que puede jugar Tanto de MCO Como de MD Como de MC Yo la recomiendo Sin ninguna duda Como MC En la posición de MC Esta carta Os va a dar muchísimo Muchísimo En el centro del campo Tiene 4 de skill Tiene 3 de pierna mala Es cierto Pero también tiene Alto en ataque Y alto en defensa 87 de ritmo Que con sombra Se queda en 94 95 Un tiro de locos De delantero prácticamente Que os va a ayudar mucho Para cuando lleguéis a área Y os hartéis de meter goles con él También tiene buen pase corto Un pase largo Nada malo Una carta que no se mueve Nada mal Que tiene 80 de fuerza Que además Tiene resistencia de 91 Y a la que si le dais Sombra Se queda con un 80 de defensa Que tampoco es Ninguna broma Es cierto Que tenéis que ponerle al lado Un centrocampista Que tenga pues al menos 84-85 de defensa No vayáis a ponerme dos quid Porque quizás Sufráis un poco a la espalda Pero esta carta Me parece súper súper top Y de hecho Que siga valiendo 300.000 monedas Es porque vale Para MC Si no Ya hubiese caído Un precio seguro Y terminamos el vídeo de hoy Con la cartaza De Córdoba Iván Córdoba Héroes base Que me parece Uno de los mejores centrales Del juego Todavía In game Y tenemos una carta Que aunque A priori diga 1,73 No sabéis No sabéis Lo pesado Que es este hombre No sabéis La de balones Que roba No sabéis Lo buenísimo Que es Además tiene salto 94 Por lo tanto Incluso os va a meter Goles de córner Porque tiene realmente Cabeza de 92 Y os va a ganar Disputa Porque salta Que parece que tiene Dos muelles Y tenéis un central Que tiene 90 de defensa Y además 86 de ritmo A este tío Le dais Ancla O sombra Lo que más coraje Os dé Y se os queda En un auténtico Centralazo Tenéis que pensar Una cosa Cuando hay cartas Que salieron Hace tanto tiempo En FIFA Y siguen manteniendo Un precio Tan alto Entre comillas De 200 300.000 monedas Es porque su rendimiento In game Es una barbaridad Así que si necesitabais Un central de la serie Y no sabías Cual coger Córdoba Es una locura Así que nada amigos Esto ha sido todo Recordad que podéis Dejarme un comentario Con cualquier duda Cualquier pregunta Abajo Y os contesto Y nos vemos mañana Con más FIFA En el canal Un saludito Y hasta entonces Chao Chau